El macho 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 Malware Tal cual Lo que le estaba diciendo No lo conocía mucho Si había escuchado un poquito de Steam Unlocket Es como un Steam pero pirata amigos Muy mal eh No se como existe eso Pero esa es la primera opción El numero 3 es 3DM Una plataforma china Que distribuye juegos pirateados Me imagino que aquí No esta disponible En esa parte del mundo Pero no me sorprende que en china tengan su forma De piratear los juegos Ubicándolos todos en una Página web En una plataforma Número 3, GOG Galaxy versión pirateada El video que les dije amigos, el video que hice yo Que la verdad a día de hoy no me siento tan bien haciendo ese video Menos mal que no llegó a muchas visitas Menos de 10.000 visitas Y nos dice, aunque GOG es legítima Existen versiones pirateadas que ofrecen juegos sin costo Número 4, Epic Games Store versión pirateada Eso no me lo sabía amigos Al igual que GOG existen versiones pirateadas en la tienda de Epic Pero ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto amigos? No sé, Epic siempre nos regala juegos semanalmente Y en temporadas navideñas prácticamente todos los días Porque existe una versión pirateada de Epic Games Al igual que GOG Esto no me lo venía a venir para nada amigos Hasta acá me llega el olor a la pobreza Número 5, Origin versión pirateada también Versiones pirateadas de la tienda de IA Tampoco me imaginaba que existía Origin versión pirata Número 6, Rockstar Games Launcher versión pirateada Me estás diciendo que se puede jugar Red Dead Redemption 2 En una plataforma de Rockstar pirateada No puedo argumentar nada de esa lógica Número 7, Uplay versión pirateada Versiones pirateadas de servicio de Ubisoft A Ubisoft hay que piratearle nomás amigos No amigos, fue una broma Ninguna empresa merece ser pirateada Número 8, Link Una available versión pirateada Versiones pirateadas de servicio de Blizzard También tiene Blizzard su versión pirata Pues sabiendo todo esto ya ni me sorprende Recuerda que utilizar estas plataformas ilegales pueden resultar en Descargas de malware de virus Problemas legales Publicidad engañosa y peligrosa Y pérdida de datos personales Les vuelvo a repetir No es para nada recomendable entrar a estas páginas Pero si es necesario al menos conocer los nombres Para que nosotros tengamos ya una idea mental De que no tenemos que entrar para nada Si llegamos a ver algún link de esos O si algún amigo maldicioso nos quiere recomendar estas páginas Pues le decimos que no amigos Que no se puede Nosotros si tenemos honor Uy si, ya está muy creíble Así que amigos Déjenme hacerle la pregunta ¿Qué opinan de todo esto? Quiero saber su opinión aquí en la caja de comentarios Si les ha gustado este formato de video También coméntenmelo Para hacer algún otro video similar en el futuro Yo me despido y nos vemos en un siguiente video Y ya saben gente No pirateen Piratear es malo Hasta la próxima Bye bye Yupi Bye La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.